Todos los lunes un abogado invitado en el piso, pero hoy lo tenemos a... Nuevamente. Nuevamente. Hoy lo que le puso el operador, no sé por qué. No voy a poner en serio, me hizo atentar el operador, Santiago Bárbaro. No sabemos. Yo no sé si el responsable es él. Los responsables de esto están en el vidrio para atrás. Están atrás de la cámara, dice un colega, ¿no? Me siento como en casa, con la música. Me siento como en casa, dijo. Muy buenas tardes, Martín de Vargas, el padrino de Actualidad Judicial. Buenas tardes, Juan, buenas tardes, Pilar, y a los que están escuchando ahí atrás, espero poder aclarar un poco algunos puntos interesantes que se vienen debatiendo estos últimos días por casi todos los medios nacionales. Una semana, tuvimos una semanita bastante movida y nos enterábamos, ayer el miércoles fue, ¿no? Que en un programa de televisión apareció una víctima. Este chico, ¿benvenuto a ese? Lucas. Lucas, benvenuto. Lucas, benvenuto. Hablando de que había sido víctima de abuso. Donde, bueno, todos saben, lo voy a nombrar, nombran a Jay Mamón. Y de ahí empezó toda una catarata que, hay que ver, bueno, la causa está archivada, no se siguió investigando o se investigó, pero le fueron contra Jay Mamón. Pasó lo mismo en su momento con el Teto Medina. Salió el nombre del Teto Medina, fueron todos contra el Teto Medina. A la semana quedó en libertad. Acá, lo nombra, primero lo nombra, el que cae detenido es Coraza. Por otro, por el mismo tema de abuso, pero no relacionado con Jay Mamón. Jay Mamón sale después cuando este chico, Lucas, benvenuto, lo nombra. ¿Vos cómo lo ves, Martín, el tema este de que se usan los medios para dar a conocer estos casos, que no son los únicos, que hay muchos casos de, lamentablemente, muchos casos de abusos de menores, y yo escuché decir que el tema del abuso de menores, la pedofilia, va igual de la mano con el narcotráfico, que mueven casi lo mismo, son bandas, redes casi iguales. Tienen, digamos que son especializaciones delictuales. O sea, obviamente que la droga está en todos lados y quizás estas bandas que distribuyen pornografía, que dan contenidos, que obligan a prestituirse a menores, que les lavan la cabeza, y bueno, terminan siendo unos objetos de una manga de sátrapas. La verdad que no tienen nombre porque es impensable imaginar que estas cosas pasen, pero bueno, pasan. Vos sabés que a mí me llama la atención el tema de que lo escuché a Lucas, y él dice, yo me iba de mi casa, para la casa de Jay Mamón, y mi mamá llamaba a ver si yo llegaba ahí, si estaba, bro, también el responsable del menor en ese momento, de Lucas, y no hacía nada, se llamaba nada más, a veces había llegado. Bueno, a ver, tengo entendido que la madre era adicta, a ver, hay que ver el entorno social y familiar donde este chico vivía, hay muchos entornos donde los chicos no quieren vivir. Esas chicas a veces se fugan de la casa. Hay que ver el entorno, pero no te justifico que del otro lado haya una persona de 32, 40, 50 años que abusa a un menor, ya sea hombre o mujer. Sí, totalmente, pero bueno, ya te digo, uno evalúa una situación de acuerdo a los cánones, más o menos normal, familiar, lo que haría una persona normal, no lo que haría una persona que tiene enfermedades, como son las adicciones, o que tiene otro tipo de situaciones horribles. No te olvides que, por ejemplo, en Misiones se venden bebés, y van gente de bien de acá y los compran. No miremos para otro lado, esto existe y existe hace rato. No existe, existe hace rato y tenemos, bueno, el hecho de la causa de Natacha Haid, que ella lo denuncia en el programa de Mirta Legrán, y la matan justo el día del cumpleaños de Mirta Legrán. O sea, pero con la causa independiente y un listado que ella deja, el día de hoy la tablet de Natacha todavía no se puede abrir, y hay mucho, seguro que por lo que escuché al hermano, hay mucha información, Natacha sabía mucho, y por qué la matan también, ¿no? Sí, ella manejaba mucha información por el entorno que se movía y determinadas tareas que hacía. Lo de la tablet, a ver, no la quieren abrir acá, o sea, si no la podés abrir acá, la mandás a peritar a Estados Unidos. No hay mucha ciencia en esto, lo que pasa es que no conviene. Y como no conviene por ahí, en esta causa, que no sé cómo se le ha escapado a alguno, que no la han podido parar antes, porque van a aparecer nombres de políticos, nombres de jueces, nombres de fiscales, porque es imposible que una operación de pedofilia, de prostitución de menores, de explotación infantil, y todo lo que hicieron, haya perdurado tanto en el tiempo, si no hay connivencia judicial, policial y política. Para pensar que, porque todos dicen que prescribió, no pueden seguir investigando porque la causa prescribió, o sea, yo creo que es algo más o menos parecido, o yo creo que más grave que los hechos de lo que vivimos durante la dictadura, ¿no? Bueno. En el mes de marzo. Sí, sí, es un tema muy complejo el tema de la prescripción, y hay otro tema también que es el juicio de la verdad, respecto de los delitos de abusos sexuales. Lo cierto es que se fue modificando el tema de la prescripción de los delitos de abusos sexuales cometidos contra menores de edad, por una sencilla razón de la incapacidad por edad que tienen los menores. Es decir, todavía se sigue considerando que los titulares de la acción son los padres, o sea, quienes pueden denunciar, y en realidad en cualquier medio un menor puede denunciar y que se realice una investigación, solo que ahora se han agregado una mayor protección para estos casos. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que son abusos intrafamiliares, y mientras el menor está bajo la esfera de custodia de los abusadores, lo más probable es que no hablen. Es más, suele pasar muchos casos de mujeres que tienen hijos y se juntan con una persona, o es el mismo padre, es el que lo usa, y después se separan, y a la semana o al mes la nena le habla, o el nene le habla. O sea, cuando se siente seguro de que la amenaza se fue. Se fue, claro. Entonces, atendiendo, esto está estudiado, lo han estudiado psicólogos, el tema del sometimiento psicológico, el temor a reverenciar y todas estas cosas. Pero bueno, los legisladores afortunadamente han hecho eco de eso y han decidido que a partir de los 18 años puedan denunciar a los menores y que se suspenda el plazo de prescripción hasta el cumplimiento de la mayoría de la edad. En general, muchos no hablan, pero después de grandes, de mayor, ya de adultos, tampoco lo... Claro, con él es que abusaron a los 4 o 5 años y el plazo máximo de prescripción en el Código Penal es de 12 años. O sea que cuando llegaron a las 16, 17, ya está prescripto, y a las 18, chau. Pero, más allá de eso, de que ahí el plazo 4 tuvo una evolución, en el 2011, con la ley Piazza y con la reforma que se hizo en el 2015, y una complementaria en el 2017, que en el 2017 modificó el tema de las libertades condicionales para los abusadores sexuales, que está limitado, o sea, no pueden sacar libertad condicional. No puede tener libertad condicional nunca, que tampoco se... no sé, yo creo que es abusador, no se reforma nunca. Han hecho un parche, han hecho un parche, sí, todos sabemos que... A ver, yo no me gustan las generalizaciones extremas, yo creo que un pequeño porcentaje puede rehabilitarse. Pero, en general, hay un alto grado de reincidencia en materia de delitos sexuales. En parte, en parte, atribuible a un sistema que no funciona. ¿Por qué? Porque si vos ya tenías una persona torcida, afuera de la calle, que cometió un abuso sexual, lo metés a un penal donde lo violan, lo golpean, esa persona sale peor de lo que entró. O sea, a veces, bueno, algunos disfrutan con todo esto. Yo, la verdad que no, porque esa persona va a salir algún día, y va a salir peor que como entró. Eso tiene que ver la sociedad, antes de decir, bueno, sí, que lo violan, que le metan un palo, que esto, que lo otro. Que por lo general, siempre lo que se dice, ¿no? Cuando hay algún caso de violación, a este HDP, que lo manden a la cárcel, que lo agarren, lo maten. Claro, pero después sale. Y sale con más odio hacia la sociedad, que lo sometió a eso. Entonces, está generando un psicópata en potencia. Hay muchos casos de abusadores que no solo han salido, han reincidido, han violado, y han matado, además. O sea, que redoblaron la apuesta porque ya la etapa anterior, violar y no matar, no le dio resultado porque fue preso, ahora viola y mata para silenciar a la víctima. Entonces, no sé hasta qué punto el sistema está funcionando para este tipo de delitos. Creo que habría que darle un tratamiento especial. No sé, alguno me va a decir que es una aberración, pero hay una casación química o algún tipo de seguimiento psiquiátrico, psicológico, diferente al que roba. Pero bueno, estamos en Argentina, no hay visos de que esto va a cambiar. Después, en relación a esto que estamos hablando, por ejemplo, más claro es el caso de Lucio, de Lucio Dupuy. Claro. Tenés las dos culpables, que hay una perpetua, pero están las dos juntas, en la misma cárcel, y fueron las culpables, fueron las que hicieron el hecho, que lo violaron, que lo abusaron, y las dejás a las dos juntas para que sigan el noviazgo, pero en la cárcel, y se lo tenía que pagar, se lo está pagando vos. Sí, bueno, por eso, en un montón de delitos pasa. Incluso hay visitas intercarcelarias. O sea, están en pareja con una presa. La visita intercarcelaria te la acepto en algunos casos. Sí, qué sé yo, no sé. En algunos casos sí te la acepto porque es la reinserción que le estás dando al detenido. No, no, pero no es parte de la reinserción. No, no, ya sé que no es parte de la reinserción. No, pero te la acepto en este caso, que si le quedan dos años para salir, que sí, que puede tener visita íntima. Pero en otros casos no. No, no tenemos, yo creo que no tenemos cercenada, o sea, se pierde la libertad, y la finalidad de la pena es recuperar un individuo que le hizo un daño, generó un daño social. Entonces, no hay que curarlo, no hay que castigarlo. Hay que, digamos, mantenerlo de alguna forma que cumpla su pena y que devuelva algo a la sociedad y que, claro, que devuelva algo positivo a la sociedad. Hay mucha gente que está en los penales. No quiero hacer cosas, porque para la gente lo que está en los penales es basura y hay que matarlo. No, no, hay algunos que hacen... Hay mucha gente que trabaja, que tiene oficio. Hacen cosas para... Bueno, lo estamos viendo, que por ahí hacen muebles y son donados algunas escuelas, algunos hospitales. O sea, te iba a decir, en ese caso por ahí algunas cosas coincidimos, en otras, como te digo, el violador y el femicida, te lo mando al sur, que vaya a Pica Piedra, como se hacía antes, y hay que... O me vaya a pintar una escuela. No, a ver... O sea, que me devuelva a... Hay que rebarajar y dar de nuevo a un cambio de paradigma en el tema de materia penal. No es que los presos no quieran trabajar, la mayoría quieren trabajar, pero no hay cupo. Muchísimos quieren estudiar y no tienen cupo para escuela. O sea, el que no le está dando oportunidad es el sistema. Y el sistema somos nosotros, somos parte del sistema. Sí, sí, pero... Como ciudadano. Vamos a ver... Si un detenido quiere trabajar en la cárcel, el trabajo es porque hay una empresa, no sé si por ahí me equivoco, que licitó para poder tener, por ejemplo, un lavadero dentro de la unidad. Son convenios. ¿Es un convenio? Son convenios, sí. Convenio y algunas licitaciones. No, no sé si pensar. Pero también hay una productividad interna, hay unidades que tienen productividad interna, qué sé yo. Hay unidades que cosechan verduras. Sí, tengo conocimiento en Batán, me iba a salir. Bueno, en Batán sí hay una parte de pescadería adentro, una productividad en zapatos, después tengo conocimiento de que en Varela, que era lo que iba, y hay una panadería bastante grande. Bueno, pero tendría que ser algo general. Porque vos, el preso, que lo tenés todo el día mirando para arriba al techo, es el que hace macana. Es el que no se reduce. Como se dice, tiene 24 horas para pensar en hacer alguna maldad. No, solo eso, es que salga con un oficio, o varios oficios, mientras está detenido. Pero bueno, volviendo un poco al tema, esto nos colgamos un poco con el tema del sistema carcelario. El tema de los abusos. Hay una cuestión que ya hay dos fallos. Uno es el caso de Patricia A., en Loma de Zamora, en el juzgado 5, que se ha admitido una nueva modalidad de juicio en delitos que no son los delitos contra de lesa humanidad, del genocidio y todo, los delitos clásicos que son imprescriptibles, sino en los delitos sexuales. O sea, hay una nueva modalidad de juicio donde, voy a explicar el final, donde hay un veredicto donde se verifica la existencia del hecho, del abuso en sí, donde se verifica y se comprueba quién es el autor, y, bueno, si es inimputable, si tiene alguna causa de atenuante agravante. Es como una parte de una sentencia condenatoria. ¿No? La sentencia tiene veredicto y sentencia propiamente dicha. El tema es que esto se aplica a delitos que han prescripto. Están prescriptos. Delitos sexuales. ¿Por qué? Porque la víctima de un delito sexual vive toda la vida con eso. Y algunas víctimas, a mí me ha pasado un caso que tuvo un bloqueo psicológico, o sea, se olvidó del abuso y muchísimos años después, muchísimos, 30 años después, se encontró con el, lo vio al abusador y le explotó la cabeza. Ahí mirando para atrás, se acordó lo que le había pasado, lo que tenía bloqueado, y se dio cuenta que había influido en toda su vida. ¿Por qué le iba mal con los hombres, en las relaciones, en todo? Entonces, este tipo de juicio no es un juicio que va a buscar una condena, porque no puede ser condenado, porque está prescripto, pero sí es una acción reparadora. Es una reparadora a nivel psicológico de la víctima. Podés decir, no, esto sí existió, y este tipo sí me abusó, ¿ves? Acá está. No lo puedo meter preso, pero acá está. Y ese, ese tiene un plus, porque ese tipo de sentencias, de juicio de verdad, se pueden inscribir en el registro de abusadores sexuales. No sé si lo sabían esto. Sí, tenía un poco de conocimiento, o sea que, no puede denunciar, pero sí lo puede mencionar, para que sea ingresado en el registro de abusadores. Sí, pero fundamentalmente, sirve, no se va, no se le va, o sea, no se va a olvidar nunca lo que le pasó. Pero va a ser un desahogo. Está pensado de ser reparador. Es una decisión judicial reparadora, más allá de que no se logre sentencia. Porque si no, vos no podés decir, este me abusó, este me abusó. Claro, pero la denuncia, no la hizo en su momento, la puede hacer ahora, poner con 50 años que tiene. Sí, vas por el juicio, sí, totalmente. Voy por el juicio, por la verdad. Por la verdad. Obviamente, a ver, si el imputado está fallecido, ahí... Se va a complicar. No, no tendría sentido, porque para mí, regirían las mismas, se termina la acción penal, la extinción de la acción por la muerte del imputado. Es un tema que, parece que teníamos que haberle dado más de media hora, ¿no? Ahora, en el caso de Jay Mamón, si aparece una nueva víctima, mañana, hoy, a la noche, cuando sea, ¿se puede volver a reabrir la causa de Lucas Benvenuto? Y hay que analizar los hechos si no está prescripto. Eso básicamente. si un menor de edad hace... anterior al año 2011, va a estar prescripto. O sea, antes de la ley Piazza. Ahí, lo más probable es que esté prescripto. Si aparece alguno del 2012 en adelante, y sí, podría ser ahí. Es un tema. Tenés que jugar con la fecha, con los años. Claro, porque aparte, la ley penal no es retroactiva, no se puede aplicar retroactivamente, salvo que sea la ley más benigna. Pero en estos casos, donde cambia la prescripción, y casos que antes no quedaban cubiertos por la ley, y prescribían, ahora no prescriben. Entonces, bueno, podés aplicarle esto que es más gravoso al imputado. Por eso la de Facundo está prescripto. Si se pasa por el tema de la prescripción, y le dieron 12, aparte, un abuso, 12 años nada más. No, todos, a ver, si vos en, la prescripción tiene que ver con una cuestión de ejercicio de la acción. Por eso, gracias a Dios se modificó esto que a partir de los 18, porque ya no hay una capacidad. pero yo lo que voy a decir es que es el abusador, si va preso, los delitos de perpetuo, a todos prescriben las penas temporales a los 12 años. Bueno, a las 15, vamos a entregar el turno, ya estamos ahí. Esto fue Actualidad Judicial, lo podés revivir en la web, por nunca como rayos.